El sistema general de regalías tiene un elemento fundamental de planeación por ser un sistema de caja. El sistema de caja está atado al recaudo mensual que se realice de los recursos naturales no renovables. Ese recaudo mensual se estima mediante un instrumento que se llama plan bienal de caja, que consiste en una estimación mensual de los distintos flujos de ingresos por minería, por hidrocarburos o por los distintos recursos naturales explotados en el país. Es fundamental conocer el plan bienal de caja para mirar cuál será el flujo de caja que se inyectará a los distintos fondos y asignaciones del sistema. El sistema general de regalías tiene instrumentos de planificación de largo, de mediano y de corto plazo. El primer instrumento de planificación en el sistema es el plan de recursos, que corresponde a una estimación de los ingresos del sistema con un horizonte de 10 años. El segundo elemento de planificación en el mediano plazo corresponde al presupuesto y el banco de programas y proyectos. Este se formula para un periodo de dos años y está atado a los proyectos de inversión que están registrados en el banco de programas y proyectos. Y en el corto plazo tiene un instrumento de planificación de los flujos de ingresos mensuales que se conoce como plan bienal de caja.